Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 7 de febrero del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que se le solicita al Secretario General proceder a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes. Con su permiso, Presidenta. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Ay, perdón, me brinqué al regidor Luis Arturo Casillas Peña. Perdón, regidor, es que como sí lo vi, informo al presidente que se encuentre presente en los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y son válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la Secretaría General de Lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 17 de enero de 2019. Punto número cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-71, 73 y 74-62-19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos número 71-62-19, 73-62-19 y 74-62-18. Respectivamente. Punto número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado El Madroño, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, esquina con el camino a Los Cerritos, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde se solicita, se autorice la constitución de régimen de condominio duplex en 10 lotes, en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional, denominado Centro Logístico, en su etapa tres, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba como donación anticipada para futuras urbanizaciones del proyecto denominado Los Olivos Residencial, una superficie de mil setecientos noventa punto cero siete metros cuadrados, ubicados en la prolongación calle Juan Escutia, esquina con calle López Mateos, en la delegación de San José de Gracia, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado entre la calle 5 de Mayo y calle Emiliano Zapata, en San José de Gracia. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la creación del proyecto de la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia de la obra señalada en el presente dictamen, de conformidad con los términos del mismo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice en alcance al acuerdo de Ayuntamiento número 101-2018-2021, de fecha 6 de diciembre de 2018, reconocer los propietarios actuales del predio rústico denominado Los Sauces y Trojes, ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización, del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 2, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice derogar la cantidad de 753 mil pesos al ciudadano Pedro Alberto Ramírez Santos, para la contratación del artista conocido como Matiz, quien se presentará en el certamen Señorita Tepatitlán 2019, el próximo 20 de abril del año en curso, en el Estadio Tepat Gómez de esta ciudad. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe iniciar los trámites de baja correspondientes de siete motocicletas y un vehículo pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Fortaseg, mismos que se describen en el correspondiente dictamen. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de cuatro vehículos, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen en el dictamen anexo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de llantas para vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice, se faculte el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos de compra de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes del Programa Uniformes Escolares para los alumnos de Primaria y Secundaria de las Escuelas Públicas del Municipio, así como delegaciones y agencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios, para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Béridos México SADCB y Exisa México SADCB para la emisión del pasaporte mexicano, tal como se describe en el dictamen que se anexa. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento Nº 1193-2004-2006, de fecha 27 de diciembre de 2006. Segundo, se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, el predio urbano donde se encuentra actualmente la Parroquia de Cristo Rey y anexos de esta ciudad. De conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo, de igual manera, se aprueban los demás puntos del mismo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, una fracción del predio urbano donde se encuentra actualmente el Templo de San Pedro Apóstol, de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento Número 723-2004-2006, de fecha 24 de agosto del 2005. Segundo, se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, el predio urbano donde se encuentra actualmente el Templo San Felipe de Jesús de esta ciudad. De conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo, de igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, el predio urbano que se encuentra actualmente, en el que se encuentra actualmente la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, los predios donde se encuentra actualmente la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y anexo de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en el dictamen correspondiente. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, el predio urbano donde se encuentra actualmente la Parroquia de la Santa Cruz de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, se autorice facultad al Comité de Adquisiciones de este municipio, para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de juegos mecánicos, que se instalarán dentro del núcleo de la Feria, en el marco de la Feria Tepabril 2019, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice facultad al Comité de Adquisiciones de este municipio, para que inicie el proceso de licitación pública para la compra de mobiliario que será utilizado en el certamen Señorita Tepatitlán, tal como se describe en el dictamen respectivo. Punto número 6, perdón. Solicitud por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se autorice que la comisión antes mencionada se le asigne a la ciudadana regidora Norma del Carmen Orozco González, para que sea quien presida dicha comisión. Punto número 7, solicitud de parte de la Presidente Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, donde se solicita, se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento, número 27-2018-2021, de conformidad con la solicitud anexa. Punto número 8, varios, número 1, solicitud por parte del síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, y en este momento me están dando un papelito que dice, solicitud de parte del regidor José Antonio Becerra González. ¿Cuánto? No tengo nada. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que se le pregunta si están de acuerdo en que se omita la lectura del Acta de Ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 17 de enero del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten la mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de la lectura. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura la siguiente, que corresponde al número 4. Sí, con su permiso. El punto número 4 es el inciso A. Perdón, es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-71-73-74-62-19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos número 71-62-19-73-62-19-74-62-18, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número 1, 71-62-19, que se atienda el tema de migración. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Número 2, 73-62-19, que se promueva la práctica del deporte. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Deportes. Número 3, 74-62-18, que se expida… Bueno, aquí dice 19 y en los demás 18. No estoy segura ya qué número sea. Que se expida el reglamento de protección. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, colegiada con la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice con fundamento en los artículos 10, 123, fracción primera, 234 y 252 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado El Madroño, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, esquina con el camino a los cerritos, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el que se pretende desarrollar un fraccionamiento turístico campestre. Segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, el regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tiene el uso de la voz. Con su permiso. Muy buenas tardes. Esta petición hecha por el señor Jacob Gómez Castellanos, ya que el espacio que está solicitando está fuera del centro de población, es necesario que inicie primero con la autorización de este, o de la elaboración de este plan parcial, que es lo que está ahorita pidiendo. Se autoriza iniciar el plan parcial de desarrollo para, en posterior ocasión, presentar ya su proyecto de construcción. Eso es lo que está solicitando el señor Jacob. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado El Madroño, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica esquina con el camino a los cerritos al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio duplex en 10 lotes en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 3, ubicado por la calle Bosques de Chapultepec, entre la calle José de Jesús González Martín y el río Tepatitlán, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de que el proyecto definitivo de dicha acción urbanística fue autorizada bajo la modalidad de comercio y servicios de nivel regional, que es CR-SR, mismo en el que cada lote resultante albergará dos bodegas adosadas, por lo que implica la constitución de un régimen de condominio duplex en 10 lotes. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas. Sí, el señor licenciado Luis Arturo Martín Franco solicita, le autoricen la constitución de este régimen de condominio duplex en esos 10 lotes por los tamaños que tiene el lote. Esto fue autorizado, como se mencionó, bajo la modalidad del comercio y servicios de nivel regional. El plan completo está autorizado de esta manera, en ese espacio de esos 10 lotes. Lo que está solicitando es que se autorice el régimen de condominio duplex para estas bodegas. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y estén a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Una abstención? ¿Se abstiene la… voy a decir su motivo, por favor. Gracias. ¿Nos escucha? ¿Para arriba? Gracias. Gracias, señora presidenta. El motivo de mi abstención es porque Luis Arturo es mi hermano. Entonces, está en ustedes la decisión. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la constitución del régimen de condominio duplex en 10 lotes en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico, etapa 3, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Con su permiso, el inciso C. Es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo, Banco y Obra Pública, para que, primero, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba como donación anticipada para futuras urbanizaciones del proyecto denominado Los Olivos Residencial, una superficie de 1.790.07 metros cuadrados, ubicados en la prolongación calle Juanes Putia Esquina con la calle López Mateos en la delegación de San José de Gracia, Jalisco. Segundo, la presente autorización no exime al ciudadano Carlos Rocha Cruz de cumplir con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos en materia de urbanización al momento de fraccionar el predio en comento. ¿Es cuánto? Les pido, levanten sus manos si están a favor. Ay, disculpen. Adelante nuevamente, regidor Luis Arturo. Sí, gracias. La petición del señor Carlos Rocha está solicitando, les se ha tomado para futuras urbanizaciones este espacio. Quiero comentar que el espacio fue revisado físicamente para que estuviera en las condiciones adecuadas para hacer la recepción. Es un espacio que físicamente está cercano a servicios de luz, de drenaje. El terreno tiene tanto el espacio como las condiciones para ser aceptado. Es cuánto. Gracias. Ahora sí, les pido, levanten sus manos si están a favor en aprobar. Ah, adelante, doctor. Sí, con su permiso, señora presidenta. Quería preguntarle en relación al predio. Señor Carlos, comenta en este escrito que es la persona lo dona y donación anticipada con el fin de que sea construido un centro de salud en dicha delegación. Y creo que ya había un predio destinado para que se hiciera la construcción del centro de salud en Saucetgras. Inclusive hasta aprobamos también el presupuesto. No sé si hubo algún dictamen de factibilidad del anterior predio o por qué ya no se va a utilizar. Sí, de hecho se hicieron tres dictámenes. Se hicieron tres dictámenes, se fueron a revisar físicamente por la cercanía que tiene este último terreno en el centro de la población por donde está la avenida. De donde está el actual centro de salud está aproximadamente a 50 metros. Está la conexión en cuanto a la cercanía y demás. El otro tenía también viabilidad, pero este tenía todavía cosas mejores. Ya está con las condiciones para poder comenzarse a trabajar. ¿No se había hecho nada absolutamente en lo otro como para decir que ya se estaba construyendo? Absolutamente ninguno. Ninguno. Yo sí quisiera proponer que sí quedara la aprobación, pero con la condición que pide el donante de que este terreno sea destinado para la construcción del centro de salud, que inclusive ya aprobamos el presupuesto. De hecho, cabe mencionar que el mismo donante va a hacer una modificación al fraccionamiento en otra parte de donación dentro del mismo espacio que con gusto aceptó una vez que el regidor Víctor y un servidor le acompañamos para que quedara todavía mejor en compromiso de trabajo de la Comisión de Obras Públicas. Quedamos de sugerir al fraccionador que sus áreas de ordenación fueran más adecuadas. Y bajo ese compromiso se fue a visitar estos terrenos. Ahí, de hecho, en ese espacio son dos terrenos. Uno es concretamente para la construcción del centro de salud y el otro será un espacio de área verde que va a ser un poquito modificado, ya que la que estaba tenía algunas observaciones. Entonces, sí es específicamente para este tema. Perfecto. Muy bien. Pero nada más para que quede asentado en el punto, por favor. De acuerdo. Entonces, le pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto junto con las adecuaciones, modificaciones que acaba de decir el regidor Luis Arturo. Se aprueba por unanimidad. Nada más para aclarar, entonces en el punto se pondrá que el predio será destinado para el centro de salud, ¿verdad, doctor? Sí. Sí, por favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco reciba como donación anticipada para las futuras urbanizaciones del proyecto denominado Los Olivos Residencial, una superficie de 1.790 metros cuadrados y 7 centímetros cuadrados, ubicados en la prolongación calle Juan Escutia, esquina con la calle López Mateos, en la delegación San José de Gracia, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de ella. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado entre la calle 5 de Mayo y la calle Emiliano Zapata, en San José de Gracia, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, regidor Luis Arturo, creo que se va a llevar toda la tarde usted. Esta solicitud es de un predio ubicado en San José de Gracia, solicitan ya la recepción, están las actas respectivas, están las áreas de donación debidamente escrituradas y fue revisado que cumpla con los servicios. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado en la calle 5 de Mayo y la calle Emiliano Zapata, en San José de Gracia. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que primero, se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio presupuestal de 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejercido en el año 2019, la cual se describe a continuación. Es la obra 16 FISM 094050BIS, que consiste en la construcción de guarnición y banquetas sobre la calle Enramada y calle Miramontes, además de la construcción de piso firme, techo firme y cuarto para baño, en la vivienda ubicada en la misma esquina en la colonia Chulavista, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por un saldo a ejercer de 248 mil 629 pesos con 72 centavos. Segundo, para esta obra no se solicitará aportación de los beneficiarios, ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Nuevamente, regidor Luis Arturo. Esta petición es de un remanente, viene del ramo 2033 y la idea es utilizar este remanente. Primeramente son casi 186 metros de banqueta, 1.20 metros de ancho por 8 centímetros de espesor, 37 metros de empedrado y la guarnición que ahí menciona es para una familia que en consenso con los vecinos están solicitando se le apoye a esta familia por las necesidades que manifiesta. Este proyecto fue presentado y fue dialogado en la Comisión de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia de la obra se la añalada en el presente dictamen de conformidad con los términos del mismo. Le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, se autorice en alcance del Acuerdo de Ayuntamiento Número 101-2018-2021 de fecha 6 de diciembre de 2018 reconocer como propietarios actuales del predio rústico denominado Los Sauces y Trojes ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una extensión superficial de 14 hectáreas 54 áreas, 71 centiáreas a los ciudadanos Julio César, Carlos Ernesto y Adriana Carolina todos de apellidos González Villaseñor de conformidad con la documentación que presentan, comprometiéndose en caso de ser necesario afirmar la documentación que se requiera lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto. Nuevamente el regidor, Luis Arturo. La petición de estas personas, el día 6 de diciembre se hizo el acuerdo de ayuntamiento en la sesión que tuvimos en la delegación de Capilla pero ellos presentaron las escrituras y los documentos en los cuales ellos manifiestan y ahí está establecido que son los propietarios de este espacio. Se está pidiendo en alcance de ese acuerdo pues se han reconocido estos documentos que presentaron. No es modificación de acuerdos sino que en alcance de ese acuerdo se tomen en cuenta los documentos que están presentando los cuales están en poder de todos y cada uno de nosotros. ¿Es cuanto? Adelante, doctor. Dentro de los documentos que estuve revisando viene una petición del señor Ernesto para que esta, dice, la modificación que solicita es en el sentido de que dicha donación sea tomada para la urbanización del fraccionamiento San Ernesto urbanización a desarrollarse en el predio conocido como Los Sauces. ¿Es nada más de una sola persona o la donación es para las tres personas? No sé, regidor, si me pudiera comentar. De hecho, la donación es para las tres personas porque así está establecido en el acta notarial donde ahí están. Él hizo la petición en su momento a nombre de los tres. Aquí el síndico, no sé si pudiera también la cuestión legal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quiere decir que los dos de la nación pasados en el grupo se determinó una parte secundaria de señal en el terreno de esta donación? De una donación. Cuando se actualiza la información nos llegan las escrituras. Ahora sí, como después de que se hizo ese cuartó, ese escandadito, verificamos que el predio no era del señor Alfonso González, que era actualmente propiedad de Ernesto y de otros dos hermanos, de Julio y Aldina. Entonces, en el alcance de ese acuerdo actualizar el nombre de los propietarios, que son ellos tres, en virtud de que el señor Alfonso hizo las donaciones, hizo dos traspasos a los hijos y los hijos ya a los nietos. Perfecto, no, sí, me parece correcto. La única duda que yo tenía es que si de repente en el futuro los tres dueños quisieran hacer un fraccionamiento cada uno de ellos, pues que la parte de lo que ordenaron que fuera la parte equitativa que corresponda a cada uno de ellos, nada más. Si el fraccionamiento es de los tres, pues básicamente no hay ningún problema para que todo sea aceptado por ellos como la parte de la nación. Caso contrario, que fuera más de uno, sí que fuera la parte proporcional, la que corresponda a cada uno de ellos para que no hubiera problema. Es de los tres. Ah, perfecto, muy bien. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. ¿Abstención? ¿Motivo? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses familiares, bien. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en el alcance del acuerdo de Ayuntamiento número 101-2018-2021 de fecha 6 de diciembre del 2018 reconocer los propietarios actuales del predio rústico denominado Los Sauces y Trojes ubicados en Tepatlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo. Les solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 2, ubicado entre la Avenida José de Anda Hernández, Boulevard Anacleto González, Flores Sur, y la calle Doctor José de Jesús González Martín, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, regidor Luis Arturo. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 No se manejó. Creo que no se manejó así como ahora. Era primera fila, era VIP me imagino, y resulta que hubo necesidad de por parte del ayuntamiento de meter otra fila de 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 mesas para pues serían invitados o habría más demanda de estos boletos no sé, total que nosotros quedamos en la penúltima Y pues toda la gente, tanto los que estaban detrás como adelante, nosotros estábamos muy inconformes porque creímos comprar un lugar y nos dieron otro. Entonces, pues yo sí pediría que hubiera mucha seriedad. Bueno, yo sé que va a estar mejor este certamen y cada vez más, pero yo quisiera que se respetara, pues que se definiera muy bien los espacios, los lugares, para que no haya malos entendidos ni salgamos inconformes. Gracias. Claro que sí, regidora, lo tomaremos en cuenta. Gracias. Ahora sí, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de 753 mil pesos al ciudadano Pedro Alberto Ramírez Santos por la contratación del artista conocido como Matiz, quien se presentará en el certamen Señorita Tepa Abril 2019 el próximo 20 de abril del año en curso en el estadio Tepa Gómez de esta ciudad. Asimismo, se autoriza a los demás puntos del dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso, el inciso I. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se apruebe iniciar los trámites de baja correspondiente de siete motocicletas y un vehículo pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, mismos que se describen a continuación. Es los números económicos de las motocicletas 453, 293, 389, 390, 454, 528, 531 y el vehículo es el número económico 436, es una Chevrolet, camioneta Cheyenne y todas pertenecientes a la Comisaría. El segundo punto es, se autoriza a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal, así como someterlos a una subasta pública. Tercero, se autoriza a realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de las motocicletas y del vehículo en mención ante la Secretaría de Hacienda Pública, ya cambió de nombre. Cuarto, se autoriza a erogar la cantidad de mil 457 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos, es cuanto. Adelante, elegidora Miriam. Gracias, presidente. Bueno, nada más, tal cual como lo menciona en el dictamen, es simplemente dar de baja estos vehículos, o sea, la baja correspondiente de estas motocicletas ante la comisaría, ya que pertenecen a Fortasec y hay que dar la baja dentro del mismo. Les pido levanten sus manos si estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba iniciar los trámites de baja correspondiente de siete motocicletas y un vehículo perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el programa de fortalecimiento para la seguridad de Fortasec, mismos que se describen en el correspondiente dictamen. Así mismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al insisto Jota. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de cuatro vehículos, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen a continuación. El número económico 479, que era un estatus, estaba en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El número económico 135 era un camión recolector a cielo abierto en la Jefatura de Hacienda Público. El 235, una camioneta Silverado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Y el 271, una camioneta marca Ford, que correspondía a la delegación de Pegueros. Segundo, se autorice realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba citados ante la Secretaría de la Hacienda Pública. Tercero, se autorice erogar la cantidad de mil 292 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Es cuanto. Regidora Miriam, nuevamente. Gracias, presidente. Bueno, pues en el mismo sentido es autorizar la baja, la desincorporación del patrimonio municipal y autorizar para someterlo a subasta pública y al mismo tiempo erogar la cantidad de mil 292 pesos de estos cuatro vehículos que ya mencionaba nuestro secretario general. Adelante, Carmelita. Yo sugiero que la subasta se lleve a cabo cuanto antes, evitando que los vehículos sean desmantelados, que cuando se subasten ya no tengan espejos, ya no tengan llantas, ya les falten muchas cosas que les pueden dar más valor. Entonces, yo sugiero que la subasta sea lo antes posible. Gracias, presidenta. Bueno, sí, en ese sentido, regidora Carmelita, si recuerdas, en sesiones anteriores se han subido también puntos de lo mismo, de desincorporar los vehículos y meterlos a subasta. La subasta no se ha hecho porque queremos hacerlo con todos juntos. Entonces, lo que estamos esperando es terminar nada más la limpia y la revisión de todas las dependencias de los vehículos para poder hacer la subasta. Y tiene que subirse aquí para hacer el permiso del día y hora, y las bases y todo eso para iniciar con la subasta. Entonces, sí lo vamos a hacer lo más pronto posible y nada más estamos terminando de hacer la limpia en dependencias. Muchas gracias. Ahora sí les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de cuatro vehículos, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen en el dictamen anexo. Así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de llantas para vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias. Bueno, como todos sabemos, seguidos se compran las llantas y entre menos cantidad de llantas se compren, es más caro el producto. Entonces, estamos queriendo comprar 200 llantas, que serían 100 llantas para camión de aseo público de uso mixto de tracción, 50 llantas pick-up para patrullas de uso mixto y 50 llantas para camiones de obras públicas. Estas 200 llantas, lógico que no vamos a llevárselas al almacén las 200, sino que quedarían desguardadas en el lugar donde ganaron y se irían pidiendo conforme se vayan necesitando. Y de esta manera se abra buena cantidad porque no es el mismo precio, 200 llantas, que dos, tres. Conchita. Sí, también, nada más sí que quede claro que se van a marcar las llantas para que no… que van a quedar numeradas y marcadas, para que no haya el pretexto de que mi llanta ya la cambio por una chatarra y la necesito cambiar. Pero sí… Creo que ese sistema se ha estado llevando ya desde siempre, entonces sí se seguirá llevando. Ajá. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación convocatoria de adjudicación del o los contratos de llantas para vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al Secretario General de Lectura al siguiente punto que corresponde al inciso L. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice. Se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación convocatoria de adjudicación del o los contratos de compra de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes del programa Uniformes Escolares para los alumnos de Primaria y Secundaria de las Escuelas Públicas del municipio, así como de las delegaciones y la agencia municipal. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bueno, ahí se lo vamos a discutir entre la regidora Blanca, el regidor o yo. Adelante, Blanca. Muy buenas tardes, con su permiso, señora Presidente. En este punto, la masía abundando en este tema, en este programa de compra de apoyo de uniformes escolares, informarles que actualmente se encuentran inscritos 18 mil 800 alumnos en educación primaria y 8 mil en el nivel de secundaria. Entonces, estamos hablando que en este proyecto se beneficiarán esta cantidad de alumnos en nuestro municipio y en este caso, pues, la Comisión de Hacienda y Patrimonio trae otro proyecto para las madres de nuestro municipio, que en su caso, nuestra Presidenta trae la información. Bueno, en realidad, lo que se quería desde un inicio con este programa era que los mismos municipios donde se va a hacer la entrega de uniformes fueran los que hicieran los uniformes, que hubiera una forma de que las madres de familia se pudieran hacer, llegar a algunos recursos. Entonces, se va a hacer la licitación para hacer los uniformes, la licitación para comprar las telas y para hacer los patrones. Decirles con orgullo que Tepatitlán es el segundo municipio a nivel Estado que se va a hacer de esta manera, que nosotros mismos vamos a confeccionar los uniformes. Ya eso, ya por medio de la promoción económica, ya se llevó a cabo algunas cosas, ya se están aventajando cosas, para que a principios de junio sean entregados los uniformes. A principios de junio, creo que sí, ¿verdad? Antes de entrar al ciclo escolar. Eso sí, ya lo queremos tener adelantada. En esta ocasión, el Estado nos va a proporcionar, ya los va a hacer, a comprar ellos, pero con costo a nosotros, los uniformes, los zapatos, mochilas y útiles. Pero nosotros, con excepción de nosotros, porque vamos a hacer la confección nosotros de los uniformes. Adelante, Carmenita. Gracias, señora Presidente. Una pregunta, ¿la confección de los uniformes también va a entrar a licitación? O sea, ¿esto quiere decir que lo va a hacer algún taller de aquí de Tepa? Bueno, pero es que las mamás no pueden licitar. No, el patrón, o sea, lo que se va a licitar es la tela a una tienda, a una empresa, la compra de telas. Pero el patrón, hacer los patrones con rayo láser, aquí hay varias empresas que ofrecen el servicio, eso también. Y se les entregará a cada señora, decirles que son dos tipos de empresas, diríamos, de las que van a ser los uniformes. Las señoras que tienen las máquinas que corresponden aquí al ayuntamiento, ellas son unas, y otras se invitó a talleres de señoras o a señoras que tienen máquinas. Por ejemplo, en el Pochote hay muchas personas que ya vinieron, se registraron. Se les está haciendo el examen para ver si en realidad pueden hacer lo que nos están prometiendo y sacar adelante el trabajo. Sí, porque es una cantidad impresionante. Y se les entregará ya cortado el uniforme o la blusa, el pantalón, a la persona para nada más coserlo. Confección. Y pues yo pienso que queda sobreentendido que no pueden extender factura a estas personas. Bueno, ya eso ya será. Son, bueno, talleres domésticos que creo que se tienen que manejar de otra manera. De otra manera. Contrato de prestación de servicio. Muy bien, muchas gracias. Y yo creo que sí vamos a hacer ejemplo de que sí se puede dar trabajo a las armas de casa, ser productivo el pueblo. Nada más, con su permiso, nuevamente abundando en este tema. Las madres de familia o las mujeres trabajadoras que estén interesadas en participar en este proyecto, deben de presentar su solicitud con tres referencias, identificación y comprobante de domicilio y carta de recomendación o constancia de estudios. Eso lo deben de presentar en la Dirección de Promoción Económica para que en su momento puedan considerar la solicitud y ellos en su momento valorarla. Como le mencionaron a esa señora Presidente, hay 27 máquinas que ya estaban en comodato y otras 7 que acaban de entregar, si no me equivoco. El día de hoy, sí, sí, entregaron 7. Y en su caso ya se cuenta con otro padrón de 35 mujeres que cuentan ya con su máquina de coser que tienen la posibilidad y el interés de participar en este proyecto. Gracias. Bien, lo más cómodo hubiera sido que hubieras contratado, le pones una lana, le pones dinero y que alguien, una empresa de Guadalajara o de otro lado, o inclusive de Tepatitlán, haga todos los uniformes. Aquí, por la parte del Presidente Municipal, está diciendo, bueno, vamos, Tepatitlán, hay que hacerlo. Entonces, obviamente la aprobación de este momento es prácticamente puro material y ya se está trabajando en Promoción Económica, todo el andamiaje de las mujeres, preparándolas, maquinaria, para cuando ya tengamos el material, ya las mujeres ya están capacitadas con contratos de prestación de servicio para que, a lo mejor también, digo, además va a mejorar la calidad y a lo mejor quizás está más barato que si lo hubiéramos comprado. Y además el dinero se queda en Tepatitlán, da ese empleo, etc., ¿no? Entonces, me parece muy buena iniciativa esta. Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato de compra de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes del programa Uniformes Escolares para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio, así como las delegaciones y agencia municipal de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contrataciones del servicio para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas denominadas Beridos México S.A.D.C.B. E. y E.C.I.S.A. México S.A.D.C.B. para la emisión del pasaporte mexicano. Segundo, dicho contrato será a partir del 15 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Adelante, síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla. Gracias. Si recordamos, en sesiones pasadas habíamos contratado a esta empresa que tiene en sus manos el dictamen que es Beridos México S.A.D.C.B. y E.C.I.S.A. México quienes ellos nos están encargando del trámite de elaboración del pasaporte mexicano de relaciones exteriores. La propuesta ahora es que sea del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 nada más. Es la misma empresa que hemos trabajado. Es la empresa que expide inmediatamente los pasaportes y que nos ha dado resultados a nivel regional que insistimos, recuerdan, platicábamos que el servicio de relaciones exteriores de Tepatitlán es de los mejores de la zona, inclusive de Jalisco, de entrar al servicio y la expedición, sobre todo inmediata del pasaporte y por lo tanto también tiene que ver esta empresa con este buen servicio, por lo tanto se está recomendando que otra vez se contrate a esta empresa. Les cuento. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebra por una parte del municipio Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominadas Béridos México SADCB y CISA México SADCB para la emisión de pasaportes mexicanos tal como describe el dictamen que se anexa. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 1193-2004-2006 de fecha 27 de diciembre de 2006. Segundo, se autorice a entregar en donación a la Asociación Religiosa Diosesis de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia de Cristo Rey y anexos de esta ciudad con cuenta predial U017-573 y con una extensión superficial de 5.622 metros cuadrados de conformidad con la escritura pública número 22.575 pasada ante la FEDE Notario Público número 3 de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el día 14 de junio de 1991 con medidas recientes y reales de 5.671 metros 28 centímetros de acuerdo con el plano topográfico debidamente firmado por el ingeniero Pedro Toro Ramírez topógrafo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este municipio con cédula profesional 56.73-700 tercero con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio antes mencionado cuarto la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para el fin que se les está donando la propiedad y posesión del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal quinto los gastos de escrituración correrán por cuenta de la asociación religiosa Dioses y de San Juan de los Lagos asimismo cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización será a cargo de cada una de las partes sexto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente sí, adelante regidor estos son seis puntos los siguientes seis van en el mismo sentido no sé si con una explicación que nos den para no estar a las seis explicaciones ¿verdad? y ya se nos describirá cada los otros puntos muy bien con su permiso de nueva cuenta presidente de compañeros regidores bien, tienen en sus manos bueno, lo discutieron esto en la comisión de Hacienda y Patrimonio el punto número N es en razón de la parroquia de Cristo Rey el punto O es en razón del templo de San Pedro Apóstol el P es en razón del templo de San Felipe de Jesús el punto Q es en razón de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el R la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el S la parroquia de la Santa Cruz para darle certeza jurídica a las posesiones que tienen algunos bienes muebles e inmuebles así como nosotros hemos dado en donación también en terrenos municipales a escuelas que le damos a nombre de la Secretaría de Educación inclusive terrenos federales así es decir la presidencia que también en su momento ha dado o terrenos municipales que todavía no tenemos tampoco la propiedad pero si tenemos la posesión pues en su momento ha dado también están solicitando la asociación de la diosis de San Juan de los Lagos pues la propiedad ¿no? y para esa propiedad hay que hacer una donación a estos inmuebles que todos ellos son templos son ya años de que tienen la posesión y por lo tanto nos parece al menos jurídicamente que si tienen la posesión de buena fe de temporalidad bueno es justo ya que se reconozca y que se eleve pues y que ellos tengan la certeza jurídica en este caso la asociación de la diosis de San Juan de los Lagos se someta a su consideración el punto primero del templo de la parroquia de Cristo Rey les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento mil ciento noventa y tres diagonal dos mil cuatro diagonal dos mil seis de fecha veintisiete de diciembre de dos mil seis segundo se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diosis de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentran actualmente la parroquia de Cristo Rey y anexos de esta ciudad de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo de igual manera se aprueban los demás puntos del mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O si con su permiso también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diosis de San Juan de los Lagos una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente en templo San Pedro Apóstol de esta ciudad con cuenta predial R012709 con una extensión superficial de 1.333 metros con 87 centímetros cuadrados dentro de las siguientes medidas cilinderos al norte en 66.44 metros con propiedad municipal al sur en 66.67 metros con el fraccionamiento Coto del Rey al oriente en 20.06 metros con la avenida Jacarandas y al poniente en 20.24 metros con propiedad municipal en el fraccionamiento Jardines de Tepa de esta ciudad de acuerdo con el plan topográfico debidamente firmado por el ingeniero Pedro Torres Ramírez topógrafo de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas de este municipio con cédula profesional número 5673 759 segundo se autoriza la jefatura de planeación y desarrollo urbano realizar la subdivisión del predio bueno aquí hay un error en la jefatura de ordenamiento territorial urbano ya cambio de nombre pero la costumbre realizar la subdivisión del predio rústico propiedad municipal el cual tiene una superficie total de 16.020 metros cuadrados con las siguientes medidas cilinderos al norte 178 metros con la calle Orquídeas al sur 178 metros con la calle Tulipanes al oriente en 90 metros con la avenida Jacarandas y al poniente en 90 metros con la calle Gardenias en el fraccionamiento Jardines de Tepa de esta ciudad amparado con la escritura número 2.407 pasada ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de Tepatitlán el día 5 de octubre de 1978 solicitando la subdivisión de dos fracciones siendo la primera por 1.333.87 metros cuadrados y la segunda por 14.686.13 metros cuadrados tercero con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de la fracción de 1.333.87 metros cuadrados del predio antes mencionado cuarto la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para el fin que se le está donando la propiedad y posesión del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal quinto los gastos de escrituración correrán por cuenta de la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos así mismo cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización será cargo de cada una de las partes y sexto se faculta a los representantes del municipio de Patitlán de Morelos Jalisco para la firma de la escritura correspondiente es cuanto anteriormente quedó explicado no sé si les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente el templo de San Pedro Apóstol de esta ciudad de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo de igual manera se aprueban los demás puntos del mismo le pido al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso P si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 723 guión 2004 diagonal 2006 de fecha 24 de agosto de 2005 segundo se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentra actualmente el templo San Felipe de Jesús de esta ciudad con cuenta predial U015840 con una extensión superficial de 2.800 metros cuadrados de acuerdo con la escritura pública número 17.630 pasada ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de Tepatitrán de Morelos Jalisco el día 14 de diciembre de 1988 con medidas recientes y reales de 2.753.35 metros cuadrados de conformidad con el plan topográfico debidamente firmado por el ingeniero Pedro Torres Ramírez topógrafo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este municipio tercero tercero con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio antes mencionado cuarto la presente donación quedará sujeta a la condición resodolutoria de que en el momento que deje de funcionar por el fin que se le está donando la propiedad y posición del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal quinto los gastos de escrituración correrán por cuenta de la Asociación Religiosa Dioses y de San Juan de los Lagos así mismo cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización será cargo de cada una de las partes y sexto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco para la firma de la escritura correspondiente es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza dejarse en efecto el acuerdo del ayuntamiento 723-2004 diagonal 2006 de fecha 24 de agosto del 2005 segundo se autoriza entregar en donación a la Asociación Religiosa Dioses de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentra actualmente el templo San Felipe de Jesús de esta ciudad de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo de igual manera se aprueban los demás puntos del mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso Q si con su permiso este dictamen es también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Dioses de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad con cuenta predial número U057-193 con una extensión superficial de 2.394.11 metros cuadrados dentro de las siguientes medidas cilinderos al norte en 70.88 metros con calle Zapotecas al sur en 34.62 metros más 2 metros con propiedad del ciudadano Roberto Ramírez al oriente en 32.17 metros más 1.96 con calle Mayas y al poniente en 66.17 metros con propiedad del ciudadano Alfonso Gómez Cornejo de conformidad con el título de propiedad a nombre del H. Ayuntamiento Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatitán de Morelos, Jalisco de fecha 24 de abril de 2015 segundo bueno es la desincorporación el tercero es la condición de la donación el cuarto quien paga la escrituración y el quinto se faculta a los representantes para la firma de la escritura es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa de dosis desde San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo de igual manera se aprueban los demás puntos del mismo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al liciso R si también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos los predios donde se encuentra actualmente la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y anexo de esta ciudad mismos que se mencionan a continuación es un predio urbano con una cuenta peredial número U057215 y con una extensión superficial de 1436.10 metros cuadrados que están amparados en la escritura pública número 58.533 pasada ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de Tepatitlán el día 31 de diciembre de 2009 el segundo predio es un predio rústico con cuenta predial R012840 y con una extensión superficial de 2.600 metros cuadrados este también cuenta bueno conforme a la escritura más bien de número 2567 pasada ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de Tepatitlán con fecha 12 de febrero de 1979 arrojando un total de escrituras de 4.036.10 metros cuadrados perdón con medidas recientes y reales de 4.080.78 de acuerdo con el plano topográfico debidamente firmado por el ingeniero Pedro Torres Ramírez topógrafo de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas de este municipio bueno el segundo de igual manera es la desincorporación de los bienes el tercero la condición resolutoria de la donación el cuarto quien pagará la escrituración y quinto se faculten los representantes para la firma de las escrituras correspondientes les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos los predios donde se encuentran actualmente la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Anexo de esta ciudad de conformidad con los términos descritos en el dictamen correspondiente de igual manera se aprueban los demás puntos del mismo le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso S si con su permiso también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice entregar en donación a la asociación religiosa de diócesis de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia de la Santa Cruz de esta ciudad con una cuenta predial U012746 y con una extensión superficial de dos mil ochenta y nueve metros cuadrados amparado con la escritura pública número nueve mil trescientos veinticinco pasada ante la fe del notario público número tres de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el día treinta de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro así como el plano plano perdón topográfico debidamente firmado por el ingeniero Pedro Torres topógrafo de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas de este municipio de igual manera segundo la desincorporación el tercer punto la condición resolutoria el cuarto los gastos de escrituración y quinto se faculta a los representantes del municipio para suscribir la escritura correspondiente es cuanto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócese de San Juan de los Lagos el predio urbano donde se encuentran actualmente la parroquia de la Santa Cruz de esta ciudad de conformidad con los términos descritos en el dictamen en anexo de igual manera se aprueban los demás puntos del mismo le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso T si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas donde solicita primero se autoriza facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepabril 2019 del día 20 de abril del 5 de mayo del año en curso de conformidad a las bases que se anexan al presente segundo así mismo se apruebe erogar la cantidad de hasta un millón cuatrocientos mil pesos IVA incluido del proyecto número 135 Feria Tepabril 2019 a partir de 382 gastos de orden social y cultural para la contratación respectiva es cuanto adelante Regidora Miriam gracias gracias presidente bueno pues aquí como lo dice tal cual solamente es autorizar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de la licitación pública aquí viene el monto que es un millón cuatrocientos ya con IVA incluido del proyecto número 135 de la Feria Tepabril 2019 y aquí atrás vienen los datos de lo que se necesita como vamos a elaborar las bases Miriam nada más aquí en las bases falta el que íbamos a tratar de abrir más temprano los juegos para que los niños pudieran subirse a los juegos el horario que lo estipulen desde el contrato o de cómo se cotiza para que sí sea factible para los niños porque si no están subiéndose a las doce una de la mañana los niños a los juegos y yo creo que a esa hora no hay niños el ambiente de los niños tiene que empezar más temprano y es más factible y otra cosa también habíamos visto la posibilidad de traer juegos mecánicos de mejor calidad con mejor atracción para los niños ¿Puedo? Gracias Sí, Conchita muy bien fue lo que platicamos en la comisión el tema ahora se los repito como lo platicamos aquel día lo que queremos hacer en esta feria 2019 y que así siga es abrir el núcleo más temprano ¿Para qué? Para que las familias con los niños disfruten con la luz del día de los juegos entonces aquí sí está el error de las horas sí lo vamos a aumentar pretendemos que el núcleo se abra desde las dos tres de la tarde en eso estamos ahorita no hemos tomado una decisión porque tenemos que ver muchas cosas lo vamos a ver en su momento en la comisión de festividades para ver la hora de apertura y vamos a elaborar las bases o sea este es nada más como el el proyectito pues de qué es lo que vamos a solicitar entonces al momento de turnarlo a adquisiciones que es ahorita ya nos sentaremos con la gente de adquisiciones a hacer las bases y solicitar todo esto que sean de buena calidad que sean más horas y lo que me comentaba en ese día en la comisión era que se cobraban algunos juegos no, nunca se han cobrado todos los juegos son gratis para los niños que entran o sea a nosotros nos cuesta contratarlos pero no se les cobra a los niños ningún juego lo que se cobra es la casa de espantos y etc que está atrás pero todo lo que es mecánico es completamente gratuito entonces vamos a tomar en cuenta nada más para realizar las bases exactamente sin problema gracias y yo creo que la calidad de los juegos es el plus al que se le debe de apostar al hacer la elección entonces les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la facultad al comité de adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la feria Tepa Abril 2019 de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso U si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se autoriza facultad al comité de adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la compra de mobiliario que será utilizado en el certamen señorita Tepatitlán como se describe a continuación 160 mesas redondas y 1600 sillas negras acoginadas segundo así mismo se apruebe que dicho mobiliario se utilice en demás eventos que se susciten durante el año es cuanto creo que ahí van a faltar las mesas rectángulas que este si nos permiten de una vez anexarla para no ¿cuántas mesas rectangulares? creo que habían dicho cinco ¿habían dicho cinco señas? cinco tablones cinco tablones o sea son las mesas rectangulares gracias presidente buenas tardes a ver el tema en específico como lo comentamos en la comisión ya algunas veces ¿por qué queremos hacer esto? digo ahorita solamente es facultar al comité de adquisiciones pero quiero explicarlo para que la gente que nos acompaña en la sesión y que la misma gente que nos está viendo se dé cuenta ¿qué queremos? queremos comprar el mobiliario ¿por qué? porque tenemos todos los años del certamen rentando mobiliario el cual ya pudiéramos haber pagado varias veces aquí lo único que nos hacía falta era ubicar un lugar donde poderlo guardar ¿sí? ¿por qué? porque para que lo utilizamos todo el año todo el año y eventos de cualquier cosa en el municipio entonces ¿qué mejor que hacer ahorita el gasto comprarlo y pagarlo con las mismas ganancias que se obtienen de la feria esa es la intención entonces estamos dándole la facultad al comité de adquisiciones para que inicie con esto los tablones de los que habla la Presidente yo creo que deben de ser más Miriam porque son también para las cantinas y para los jueces entonces yo creo que mínimo de 8 a 10 a 10 tablones es para todos los invitados especiales que se pone de frente y para las barras para las cantinas para las barras las barras entonces no sé si estén de acuerdo compañeros en agregarle a las mesas 10 tablones y pasarlo al comité de adquisiciones para que pueda iniciarse con la licitación adelante Conches si además no nada más se usan para esto aclararle a la gente que durante simplemente en estas ferias lo vimos en la comisión y es importante que la gente sepa que no nada más se usan en esta época sino que en esta misma época se usan 3 veces y en esas 3 veces casi se paga la mitad del mobiliario o casi el mobiliario completo entonces creo que es muy importante que lo adquira Sí, creo que perdón creo que fue el comentario que hacíamos en la comisión que era necesario porque todo el año hay eventos como lo comentaba hace rato y realmente la idea que tuvo la Presidenta de comprarlos a mí me parece una idea muy atinada Presidenta y que creo que era muy necesario y aunque es un gasto en el momento fuerte vamos a dejar de gastar durante muchos años obviamente dándole el cuidado necesario al mobiliario Gracias Carmelita Con permiso dos cosas yo con mucho gusto apruebo este punto me parece muy atinado porque esto confirma mi teoría que yo presenté en la primer sesión de enero de este año en donde yo afirmo que es mejor invertir en nuestro equipo que gastar en la renta del mismo ese es uno el segundo en donde se guardaría este mueble y en en qué resguardo en qué persona recae el resguardo de esto porque si es muy importante que lo tengamos seguro porque estoy de acuerdo con con los comentarios de la regidora Miriam de la regidora Conchita esto se va a seguir utilizando y nos conviene que esté en el mejor de los estados ¿verdad? entonces si me gustaría saber en donde se guarda y en resguardo de quién me permite gracias Carmelita queda en resguardo de servicios municipales todo el mobiliario y se va a guardar en dos bodegas que ya se tienen ubicadas en la central camionera que se están restaurando para en cuanto las compremos se puedan guardar después utilizarlas para el certamen después utilizarlas para la comida del hijo ausente etc etc y durante mientras no se están utilizando quedan guardadas en esas dos bodegas ubicadas en la central muy bien muchas gracias nada más también un comentario dentro de la comisión algunas personas comentaron que el año pasado las barras de protección eran rentadas y se las robaron cuando más puede ser el mobiliario entonces sí es importante que haya una responsabilidad de resguardo porque si no pues vamos a pagar lo que seguimos pagando toda la vida claro que sí y además van a ir bien señaladas que son del ayuntamiento con un sello especial tanto las sillas como cualquiera empresa que tiene sillas en renta como las mesas entonces si alguien por ahí se le pegó una silla o una mesa del ayuntamiento va a haber evidencia muy bien se va a saber entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por ok entonces por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar al comité de adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la compra de mobiliario que será utilizado en el certamen señorita Tepabril tal como se describe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 6 sí con su permiso el punto número 6 se solicitó por parte de la regidora Miriam Guadalupe González 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 presidente de la comisión de desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana para que se autorice que la comisión edilicia de desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana se asigne a la regidora norma del Carmen Orozco González con la finalidad de que sea esta quien presida dicha comisión quedando integrada de la siguiente manera preside ciudadana Norma del Carmen Orozco González ciudadana Miriam Guadalupe González González ciudadano Luis Arturo Casillas Peña ciudadano Héctor Medina Robles ciudadana Bertelena Espinosa Martínez y ciudadano José Antonio Becerra González sí, es cuanto adelante regidora Miriam gracias presidenta bueno esta solicitud que es por mi parte como se lo comenté a la señora presidenta la intención simplemente es para darle la atención que se requiere pues a esta comisión siendo que yo ya tengo otras tres comisiones tenía cinco con estas y creo que no le había dado el tiempo por el tema de que estoy muy metida en lo de las fiestas turismo promoción económica todo lo que se está llevando en este momento entonces al no darme el tiempo de irme a sentar con ellos platicar no quiero faltar a mi labor pues como regidora y prefiero ceder la comisión para que alguien más le dé por lo que necesita y el seguimiento junto con sus direcciones ese es el motivo por la que estoy solicitando se le dé a la regidora Norma del Carmen la comisión simplemente por falta de tiempo no por falta de ganas créanme que he hecho todo lo posible por sacar todo adelante pero sí creo que esta comisión necesita de tiempo completo gracias bueno Miriam primero que nada felicitarte porque vemos que te esfuerzas día a día momento a momento en cada una de tus comisiones y es muy importante saber reconocer cuando ya no te da más el tiempo cuando no puedes abarcar todo y estar en el tiempo felicidades yo creo que con esto con esto queda muy claro que no podemos querer abarcar todo y querernos comer solos un pastel porque lo único que hacemos es echarlo a perder en vez de compartir y también con esto era el tema el cual en la primera sesión yo comentaba que no podía estar en tantas comisiones sin poder darle el tiempo necesario ni la atención a los tepatitlenses como se merece me da gusto Miriam que reconozcas y que puedas ver y también en esta situación y en este tenor aquí tenemos un regidor que no tiene ninguna comisión y si hay una comisión la cual tú puedes dejar ¿por qué no? proponemos que Toño sea el regidor de la comisión que pertenece a esa comisión y no preside ninguna ¿cuál es la razón de que los que ya tienen más carga sigan teniendo aún más carga y no si Toño pertenece a esta comisión y no preside ninguna comisión ¿por qué no pasarle una comisión digo si él acepta no sé a él que no está presidiendo ninguna comisión? No yo creo que la regidora Norma te lo agradecería de mil amores porque tiene digo ella también es lo que me refiero y mi respeto es con Norma al igual que con Miriam muy entregada de sus comisiones aquí estamos todos de acuerdo si el regidor Toño está de acuerdo en aceptarla no creo que de acuerdísimo créanmelo buenas tardes que ni había pensado yo pero gracias regidora y yo creo que yo sí la acepto porque yo sé que me van a ayudar y ahora que conozco más mis compañeros sé que me ayudan cualquiera de todos ustedes entonces pues hay que echarle ganas ¿verdad? muchísimas gracias yo sé que me ayudas claro que sí a ver sí claro que sí yo al igual que todos claro que sí yo al igual que todos señora presidenta me da muchísimo gusto este sí se pensó en cierto momento pero no sé si recuerdo que algunos dijeron que ciertas comisiones no las querían y pues como esa es la parte que a mí más me gusta yo dije ¿saben qué? es más que nada gestionar he trabajado ya con ellos desde antes de estar yo en el ayuntamiento por eso es que se pensó en mí pero con todo gusto yo pienso que es la parte más sensible del ayuntamiento donde más se puede trabajar y más satisfacciones se pueden recibir porque ahí realmente todo el trabajo es humano y la gratificación es humana entonces te apoyamos con todo gusto y por mí no hay problema gracias yo creo que somos somos 16 y se me va a hacer liviano si se me atora algo pregunto claro ¿verdad? muchas gracias regidor ahí le encargo esa comisión yo también la quiero mucho tú me guías y si no la hago yo la haces tú y yo me paro el cuello y se acabó bueno les pido les pido levanten ok perdón nada más aclarar antes de que se vote el punto porque luego no vaya a quedar quedan los mismos integrantes y además nada más pongo aquí que presidente ¿verdad? y quedan los mismos ok les pido levanten su mano a mí me gustaría pertenecer a esa comisión no sé si se pueda pero sí me gustaría pertenecer a esa comisión yo creo que sí para que me diga no creo que haya ningún problema ¿mande? ¿para que haya mucho? yo sí sigo ok de hecho perdón presidenta bueno somos seis ¿no? son seis seis y bueno Toño la preside y digo yo sé que no es tema aquí pero me gustaría ser tu secretario técnico en la comisión adelante si estás de acuerdo ya te dije que tú vas a hacer el trabajo yo me voy a parar el cuello bueno entonces le pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con el cambio de presidente y agregando a Conchis ok se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a modificar el acuerdo del ayuntamiento número cero veintisiete guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de conformidad con la solicitud anexa punto número le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al seis que es varios punto número siete solicitud por parte de la presidente municipal Marielena de Anda Gutiérrez donde solicita se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento número veintisiete guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha dieciocho de octubre dos mil dieciocho solo en lo que respecta al nombre del secretario técnico de la comisión municipal de regularización común quedando el ciudadano Omar Navarro Navarro es cuanto le solicito al tínico Alfredo de Jesús tiene el uso de la voz ay una disculpa yo puse el punto varios y es el número ocho siete y es el número si está el número siete este es el que estamos leyendo es el siete bien bueno ya lo tengo a la vista si se acuerdan bueno se conformó la la comisión municipal de regulación de predios urbanos y bueno de los integrantes presidente municipal un regidor de cada partido cada fracción que representan el síndico la secretaria general el jefe de catastro un enlace de la procuraduría de desarrollo urbano y quien es el jefe de desarrollo de de revolución de predios hubo un cambio de titular es por eso que está solicitando que ese cambio de titular ahora el jefe es Omar Navarro Navarro y bueno por ende hay que necesario cambiar también al secretario técnico que fungía aquí en esa comisión es cuanto bueno aquí hubo una confusión de mi parte me faltó una hojita entonces este va a ser el no sé si si podamos este votar ahorita de una vez el barrio o nos regresamos usted diga yo leí el correcto este que se está tratando entonces estuvo bien si si yo si leí les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se fue al estado a trabajar si se autoriza el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 027 diagonal 2018 diagonal 2021 de conformidad con la solicitud anexa ahora sí le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso 6 el 8 el punto 8 que es varios 1 ahora sí el varios número 1 es solicitud por parte del síndico municipal mediante el cual solicita lo siguiente 1 se informa que se da cumplimiento el exhorto número AL guión 50 guión 62 guión 18 emitido por el honorable congreso del estado de Jalisco y se expide el proyecto del reglamento del sistema municipal anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para su respectivo estudio por las comisiones edilicias de reglamentos y vigilancia colegiada con la comisión edilicia de transparencia rendición de cuenta y combate a la corrupción 2 se presenta el proyecto de reglamento de austeridad y ahorro del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y se solicita se turnen las comisiones edilicias de reglamentos y vigilancia colegiada con las comisiones edilicias de administración y gobernación para su respectivo estudio es cuando nuevamente el reglamento del sistema municipal anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos me voy a abocar a ese primero platicando con la regidora Carmelita para ponernos de acuerdo porque el congreso nos mandó en un exhorto se recuerdan en sesiones pasadas donde el municipio de Tepatitlán tenemos que adherirnos al sistema estatal anticorrupción y para eso pues no teníamos nosotros un reglamento a nivel estatal nada más hay dos municipios que tienen este reglamento ojalá seamos el tercero nosotros se hizo consciente la propuesta de reglamento lo vamos a trabajar en conjunto la comisión de transparencia con la comisión de reglamentos ¿qué marca este reglamento? ¿cuál es la idea principal? es crear un sistema municipal anticorrupción donde este sistema va a trabajar en la política pública en la detección de procesos que pueda incidir o que pueda oler o que se pueda ver a un tema de acto de corrupción lo detecta y lo manda al órgano de control interno voy a poner un ejemplo más por ejemplo este sistema municipal anticorrupción uno de sus acuerdos puede ser quizá que los inspectores de inspección y vigilancia pues tengan por ejemplo su chaleco tengan una identificación grande al momento cuando se presenten con el comerciante o con algún tipo de comercio para evitar un acto posible de corrupción es decir va a adecuarse este sistema se va a meter a todas las dependencias y las dependencias tienen que adherir a las indicaciones que marca este sistema hay una propuesta de integración la idea no es debatirlo es decir lo vamos a debatir en las comisiones es un representante del consejo municipal de participación ciudadana un integrante o presidente de la comisión de licencia de transparencia el síndico el titular del órgano de interno de control o la contraloría el titular de unidad de transparencia y el secretario técnico es decir entre ellos se determinan posiblemente entre más integrantes más regidores es decir ya eso lo plantearemos ahí es un esquemita que nos plantea directamente o el esquema lo bajamos de la ley estatal anticorrupción y la idea también es adherirnos a esa ley estatal para que fuja ya todo nuestro caminito andamiaje jurídico del órgano de control interno de este reglamento municipal de anticorrupción eso es por un lado que eso lo vamos a trabajar pues en las comisiones con la región de Carmelita y el otro que la propuesta es mandarlo a la comisión de administración y gobernación junto con reglamentos ¿qué marca este? pues un reglamento de austeridad y ahorro en un municipio donde también ahí se van a marcar pues todo el tema de cómo vamos a obligar las dependencias a que le bajen al gasto que implementan se prohíbe por ejemplo los gastos médicos privados solamente el presidente municipal y el comisario de seguridad pública van a tener derecho a escolta es decir aquí planteamos bien algunas cosas que se han platicado aquí en la a lo largo de las comisiones incrementos salariales presupuestos cómo vamos a adquirir los materiales y suministros es decir vienen algunos ajustes importantes que hacer el reglamento bueno hay que cumplirlo pero eso también para que lo trabajen en la comisión de administración y gobernación entonces ya está preparado también el reglamento para en su momento dado si hay modificaciones o a incluirle más situaciones con todo gusto les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al síndico turnar el proyecto de reglamento del sistema municipal anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a las comisiones de reglamentos y vigilancias colegiada con transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción asimismo turnar el proyecto del reglamento de austeridad y ahorro del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a las comisiones de reglamentos y vigilancias colegiada con administración y gobernación le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios dos sí con su permiso esta es una solicitud por parte del regidor José Antonio B.C.R. González en el cual solicita único asunto relacionado con el apoyo de un minibus para los estudiantes de la preparatoria regional de Tepatitlán de Morelos Jalisco adelante regidor buenas tardes pues para empezar con mi comisión como que va de la mano sin querer queriendo Dios lo tenía destinado bueno lo que pasa que a mí me han llegado varias personas estudiantes a decir que salen a las 8 de la noche de la preparatoria ustedes van a saber mejor que yo de la preparatoria que está cerca de ahí en la Colosio y ya han tratado de de abusar de dos tres niñas una nada menos alcanzó a agarrar una piedra de una cerca y se las traigo en la cabeza el muchacho y yo conozco la muchachita sí entonces ellas me dijeron oiga regidor ¿cómo le hacemos para que nos apoyen? nada más la salida de la escuela a las 8 de la noche el camión del municipio ¿cómo se llama? el amarillo el de vamos juntos vamos juntos o algo así nada más la salida de la escuela a las 8 de la noche se suben al camión y hacer la ruta por las colonias y parar en la González Gallo y ahí se bajan o llevarlos a su casa nada más estar ya en lo poblado fue lo que me pidieron es lo único y yo no más lo hago llegar pues en realidad no pide mucho la gente yo creo que que se podría está peligrosa es que sí está muy oscuro muchas atraviesan de la preparatoria hacia las colonias por un camino un sendero ¿cómo le denombraré? un caminito y un atajo ¿mande? una veredita una veredita entonces ¿qué tanto es de ahí que se para el camión de la vuelta por las colonias se va bajando la gente que quiere y que se pare la González Gallo y ya donde te quedó cercas o lejos ya no es problema porque ya está poblado y es lo que ha pedido es lo único que me han pedido yo creo que ahí no habría ningún problema es nomás hablar con el oficial mayor para decirle o sea que le autorice o le al chofer que esté a las 8 ahí sí ya tendríamos que ver cómo le vamos a hacer con el gracias ahora con esa hora con el la esta pues sí con el tiempo ese maestro yo creo que también hay que platicar con el ingeniero Agustín el director de la prepa para que los alumnos también respeten el horario que se vaya a acordar ciertamente hay muchos alumnos que se les deja salir hacia las 20 con 8 o 15 con 8 perdón faltando 15 para las 8 porque vienen de paredones tierras coloradas y demás ahí donde se para el camión que viene puede llegar el camión nada más sí acercarnos con el ingeniero Agustín para que den la indicación a los jóvenes para que salgan y también es una sola ruta dar prioridad a esas personas o esos jóvenes identificarlos de tal manera para que chavos chavos que puedan moverse de otra forma y yo creo que se puede se puede lograr no y respetando el horario verdad para que el camión salga ahora sí a las 8 o bueno ellos que se pongan una tolerancia de 10, 15 minutos no sabría yo no puedo imponerles yo algo que no conozco yo estoy de acuerdo podríamos ir a platicar con él y ya se les comunica a todos los alumnos y casi por lo regular van a ser las niñas las que van a esperar al camión pues son las que tienen miedo se vienen en bolita y ahí vienen caminando y ya está muy oscuro ya no es como antes que la Colosio iba mucha gente corriendo y alguien pues te podía ayudar o respetaban más los delincuentes a que va a pasar alguien de ahorita ya casi nadie va tienen miedo que los atropellen entonces fue lo que me comentaron y ya fueron 3 personas por eso me animé a decirlo pero es nada más lo que piden ¿verdad? Sí Con su permiso señora Presidente abonándole a este tema yo creo que esta puede ser una solución parcial inmediata a este problema pero a largo plazo pues no va a funcionar no va a ser suficiente el camión del ayuntamiento qué bueno que usted tenga esta disposición y quiera solucionar el problema por lo menos en este momento pero yo creo que para remediarlo a mediano y a largo plazo pues hay que hablar con la empresa de los camiones urbanos y de alguna manera comprometerlos a que tienen que dar el servicio no pueden dar el servicio nada más donde les es costeable Carmelita el día de hoy por eso llegué algo tarde a eso fui a hablar exactamente para ver lo de los camiones rutas nuevas y qué ver qué es lo que vamos a hacer en dado caso que fuera negativa la respuesta pero yo también estaba pensando en eso en decirles a los camiones que vayan a esa ruta y yo estaba pensando los 9.50 a lo mejor para algunas niñas va a ser algo gravoso los 9.50 que tendrían que gastar en ese momento pero por lo pronto pues la solución es mandarles el camión de aquí del ayuntamiento y ya viendo la solución la resolución de los empresarios del transporte Sí, así es muchas gracias Bueno, entonces se somete a votación ustedes digan quien esté de acuerdo entonces ¿qué vamos a votar? que se apoye el transporte con el transporte a ver, adelante Sí, bueno antes de la votación y mencionando un poco desde la dirección de obras públicas se está platicando con los fraccionadores ahondando en lo que aporta la regidora Carmelita los fraccionadores que están hacia el norte la prepa está ubicada en Bartolo Hernández entonces se hace un cuello de botella que al invitar a las rutas de camiones sería imposible desahogar hay 2.600 alumnos que va a haber ahora que se junten los dos los dos módulos porque la prepa de González Gallo va a migrar hacia allá bueno, eso es lo que está entonces se está hablando con los fraccionadores que están hacia el norte para conectar de alguna manera y proveerle a estas rutas la propuesta de que ingresen y siguen hacia las colonias y agilizar el tráfico desde dirección de obras públicas se está viendo para ver cómo está la situación de los fraccionamientos y obviamente se habrá que platicar a través de la comisión de movilidad y demás nada más lo comento porque son procesos que ya se están visualizando en metas a mediano plazo gracias adelante pero yo creo que por lo pronto es lo mejor porque al rato nos lamentamos algo y eso no nos quita mucho porque ya lo que pasará mañana sabrá Dios quien viva ahorita lo principal es que que el municipio así como se está portando de bien tenerles el camión no se suben es su problema pero no va a haber ningún reproche porque el municipio les está poniendo un camioncito para que se muevan yo creo bueno yo creo que el acuerdo será hasta hay que ser realistas hasta que se haya una plática con los empresarios de autobuses y que ellos nos den la solución mandando un camión del servicio a ellos verdad porque si ahorita estamos abriéndonos a esta solución el día de mañana nos van a pedir otro en Cualtos otro en otra escuela y no vamos a poder entonces yo creo que quienes estén de acuerdo que sea en el tiempo de lo que se haya la plática con los empresarios de autotransporte en favor de que levanten la mano perdón estamos hablando del camioncito amarillo es que el camioncito amarillo es el que va y lleva a los estudiantes de Capilla de Milpillas entonces no se puede no sé o sea no sé pero es el que me están informando que es el bueno si va Capilla de Milpillas tempranito cómo puede estar también aquí en el mismo tiempo bueno no sé no no es tempranito es en la noche ah bueno porque también nos lleva a el peligro es en la noche yo creo estamos divagando unos por un lado y otros por otro porque no lo mandamos mejor a comisión pero con la apertura de que todos estamos ya a favor pero este para no divagar buscando soluciones porque a lo mejor vamos a autorizar un camión que no existe o sea que no existe la ruta eso sí bueno a lo mejor puede ser en conjunto movilidad y participación ciudadana y juventud que se reúna a las comisiones de movilidad y participación ciudadana están de acuerdo bueno entonces ya este se somete a votación para pasarlos a esas comisiones quienes estén de acuerdo que se pase a las comisiones de movilidad y participación ciudadana perfecto prueba por unanimidad que ya se cite esta semana si no bueno entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 55 minutos del día 7 de febrero del 2019 recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 21 de febrero del 2019 a las 17 horas en el recinto de las sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas noches que la próxima sesión que la próxima sesión es la próxima sesión que la próxima sesión Gracias.